La llaman silicona industrial, silicona líquida o aceite de avión, pero su verdadero nombre es biopolímero, una sustancia tan letal que dejó postradas por un buen tiempo artistas como Alejandra Guzmán y Angie Jibaja. Esas son inyecciones que no son realizadas por médicos, que no son realizadas en instituciones especializadas, que están colocando este líquido o este aceite en las partes blandas y después lo que ocurre es que el cuerpo rechaza este líquido. A ellas, como a muchas otras mujeres en el mundo, las engañaron, diciéndoles que lo que les colocarían sería ácido hialurónico, cuando en verdad les pusieron biopolímeros, sustancias prohibidas para el cuerpo humano, que estando dentro producen los siguientes problemas. Puede haber una reacción tipo alergia en donde se te calienta la piel, tienes mucho dolor, salen como ronchitas y luego sale hacia la piel provocando ciertos abscesos. Jamás permita que se los coloquen, ni siquiera el mismo ácido hialurónico, ese solo debe usarse para disimular líneas de expresión. Se usa en la cara, para pequeñas cicatrices, para el surco nasogeniano, para que la gente se vea un poco más joven, pero de ninguna manera en este momento se puede utilizar para grandes volúmenes. No se usa, primero porque son de corta duración. El cuerpo suele absorberla. Y segundo, por el precio. Un centímetro cúbico de ácido hialurónico cuesta 300 dólares. Para poner esta cantidad de volumen de ácido hialurónico, inyectarlo, serían 60 mil dólares por cada mama. Es imposible. Cuando te van a colocar los biopolímeros, te cobran mil soles por colocarte esa cantidad. Pero ojo, no solo debe cuidarse de los biopolímeros, también del tipo de siliconas que lo ofrecen. Los implantes vienen cada uno en una caja por separado y cada implante tiene un código. Normalmente cuando se colocan implantes, se coloca el sticker con el código de cada implante en la historia clínica y se le entrega el código a la paciente para que ella sepa cuáles son los implantes que se le han colocado. Sea el tipo de cirugía plástica a la que desee someterse, tenga en cuenta estos datos. Pero sobre todo, no acude a lugares de dudosa procedencia. Solo un médico acreditado puede intervenirla. No se deje seducir por cómodos precios.